El Teletón 2021 de Nicaragua recaudó este año 8 millones 59 mil córdobas, los que ayudarán a que los centros de atención se mantengan laborando. Este año, el equipo de Teletón no definió una meta de recolecta, sino que la puso al corazón de cada uno de los nicaragüenses. Con eso, y lo que continuemos recaudando y lo que los donantes nos sigan apoyando, seguiremos cumpliendo nuestro compromiso y nuestra misión de ayudar a la niñez con discapacidad en su diagnóstico y su rehabilitación, y seguiremos luchando por la inclusión de las personas con discapacidad. Este año la recaudación es similar a la del año 2020, al día del evento, al cierre del año, o el cierre del evento. Más bien, nosotros confiamos que seguiremos haciendo las acciones y vamos a poder, al igual que el año anterior, llegar a esos 9 millones por lo menos para poder operar a media capacidad con todos los centros. Hay gastos fijos que, aunque operemos a media capacidad, siempre se mantienen. Los centros de atención seguirán funcionando únicamente con los recursos recaudados y a medio tiempo para continuar con la promoción del Teletón en tu hogar, que aunque es imposible que sustituya la atención presencial, la tomaron como un complemento para que no se perdiera la frecuencia en las citas de todas las familias por el cierre temporal de los centros de atención durante la COVID-19. Realmente la estrategia de Teletón en tu hogar nos permitió poder continuar ese trabajo con los centros, a través de los centros en las casas de cada una de las familias, y por eso estamos tan contentos hoy. La verdad que para nosotros el 2020 fue un gran aprendizaje, porque esa estrategia de Teletón en tu hogar, que nos permitió maximizar la atención desde las casas, nos está permitiendo en este momento, en la combinación de la presencial con Teletón en tu hogar, brindar mayor cobertura, mayor calidad y mayor frecuencia. Esta recaudación es similar a la del año pasado, cuando llegaron a los 9 millones de córdobas recaudados. Teletón había mencionado que en 2020 recaudaron 66% más que el año anterior, es decir que en 2019, lo que demuestra que la recaudación va en ascenso y durante todo este año seguirán haciendo labores de recaudación, según la organización. Con información periodística de Lorenzo Vega, Gualquiria Chavarría, Vox TV.